Las probabilidades crecen si se ignoran las nubes oscuras de tormenta y truenos, asumiendo que la tormenta está muy lejos. Desafortunadamente, mucha gente, un gran porcentaje de la gente a la que le pega un rayo, le pega el primero o segundo rayo de la tormenta, por lo que no tienen una advertencia clara, exceptuando las nubes oscuras de tormenta. Por eso...